Dos décadas después de su publicación en España, ve la luz en Cuba la trilogía sucia de La Habana, un brutal retablo de las penurias del periodo especial que costó a su autor Pedro Juan Gutiérrez años proscrito de las letras cubanas. La esperada publicación de la trilogía que se presenta en la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba ha generado una gran expectación en la Feria del Libro de la Isla, donde es previsible que vuelen de los estantes los 3.000 ejemplares de los que constará esta primera edición. Así ocurre cada vez que llega a Cuba con años de retraso una obra de autor nacional exitosa en el extranjero, como bien pueden atestiguar no solo Gutiérrez, sino otros como Leonardo Padura o Wendy Guerra. Yo me hice una promesa a mí mismo de que todos mis libros se iban a publicar en Cuba, estando yo en vida, no post-mortem. Y bueno, parece que sí, que se está cumpliendo esa idea mía, ese deseo mío. La trilogía escandalizó en aquel entonces a la cúpula cubana por la sórdida imagen que proyectaba de los estratos más desfavorecidos de su sociedad, los más golpeados por las necesidades del periodo especial, aquellos años 90 en que la isla tocó fondo tras la retirada de los subsidios soviéticos. Lo que pasa es que aquí en Cuba hay como una visión continuamente heroica del día a día, ¿no? Hay una visión heroica del día a día. Cada día somos héroes. Y entonces eso cayó mal. Definitivamente cayó pesado mi forma de ver el mundo, verlo desde ese punto de vista, ¿no? Antieróico. Prostitución, proxenetismo, promiscuidad, pillaje, violencia, hambre y hasta canibalismo se entretejen en los crudos relatos de una obra que retrató la dura cotidianidad de Centro Habana en aquella época, una lucha despiadada por la supervivencia en la que muchos aparcaron sus principios morales. Este libro, editado inicialmente por la española anagrama en 1998, ha sido traducido a 22 idiomas y distribuido en más de 100 países.